Dulce Nombre de María es un municipio localizado en el departamento de Chalatenango a 72 kilómetros de San Salvador. Y es que pocos atardeceres se pueden apreciar con todo el esplendor que ofrecen las montañas que rodean este municipio. Caminar por sus angostas y curveadas calles es realizar un recorrido en la historia, porque en las paredes de sus casas de adobe y teja se aprecian estampas alusivas a sus tradiciones y actividades religiosas, mientras que la naturaleza y su campo es plasmado en todas las calles y avenidas, así como en diversos locales comerciales ubicados en su parque central. También donde se encuentra la iglesia parroquial de estilo moderno y en su parte superior sobresale la imagen de su patrona, cuyas fiestas son del 6 al 12 de diciembre en honor a la Virgen María. La iglesia católica celebra desde hace varios años el Festival del Maíz, actividad que se desarrolla en el mes de agosto y se ha convertido ya en toda una tradición. Según la historia, Dulce Nombre de María fue fundado por varias familias de españoles enviadas a esa región por el varón Cara Dolet, capitán general del Reino de Guatemala por el año 1791. Durante la administración del general Fernando Figueroa y por decreto legislativo del 22 de abril de 1910, se otorgó al pueblo Dulce Nombre de María el título de Villa. El municipio lleno de diversidad de flora y fauna por su cercanía a la zona montañosa le ha servido para potenciar el turismo ecológico, donde se pueden realizar caminatas a la zona rural, principalmente en el manzano, donde hay restaurantes, ríos, cascadas, vegetación, cuevas y más. Al encuentro con el municipio de Dulce Nombre de María en el departamento de Chalatenango.